Tengo ganas de besarte todo, yo puedo ser aliado de las largas horas y el tiempo para poder detenerme a cada segundo y tener la dicha de seguir recorriendo tu cuerpo desnudo y hacerte el amor. En tus bellos ojos he encontrado ese brillo y en tus labios el sabor que tanto me gusta. En tu cuerpo la pasión que llevo encendida y tu alma me provoca algo que me asusta que me está atrayendo y creo que es amor. No he encontrado la manera de hacerte extensos todos mis sinceros y mis más bellos sueños No sabía cómo decirte cosas hermosas y por eso te lo digo en esta canción Te amo y quiero que también tú sientas lo mismo que necesitas para vivir mis besos Te amo y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo quiero hacerte el amor No sabía cómo decirte cosas hermosas y por eso te lo digo en esta canción No sabía cómo decirte cosas hermosas y por eso te lo digo en esta canción No sabía cómo decirte cosas hermosas y por eso te lo digo en esta canción No sabía cómo decirte cosas hermosas y por eso te lo digo en esta canción No sabía cómo decirte cosas hermosa No sabía cómo decirte cosas hermosas y por eso te lo digo en esta canción Te amo y quiero que también tú sientas lo mismo que necesitas para vivir mis besos Te amo y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo quiero hacerte el amor Tengo ganas de besarte todo tu cuerpo Y hacerte el amor No sabía lo que alimentaron Y hacerte el amor Veadí mi amor Te amo y quiero Gracias.